Junto con nosotros El abuso original de Atrailerados de Compares Verdomínguez Se llama Amor Brutal Si no me quieres te mato Y yo me mato también Sabes que te quiero tanto Que ya no aguanto tanto querer Que me encajas en el alma En una forma brutal Mi corazón te reclama Y tú le hieres con un puñal Que barbaridad Cuanto te quiero Yo no lo puedo evitar Por ti me muero Si no me quieres Te mato Y yo me mato también Y nuestro amor desbarato Con un malazo Sobre la sierra Pero que barbaridad Cuanto te quiero Cuanto te quiero Yo no lo puedo evitar Por ti me muero Si no me quieres Si no me quieres Te mato Te mato Y yo me mato también Y nuestro amor desbarato Con un malazo Con un malazo Sobre la sierra Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todos Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando el alma en pedazos Cuando el día de tu orgullo No se quede ni gozar Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces El amor de nosotros Y sabrás que mil besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar De los éxitos inolvidables De las consentidas De las consentidas Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Y un amor inmortal Y un amor Aunque tú no lo quieras Aunque nadie lo quiera Me tendrás que adorar En el amor inmortal Y un amor inmortal Lo que tú quieres Es divorciarte Es divorciarte De mi cariño Te vas con otro Porque pretendes Vivir mejor Porque soy pobre Te convencieron Y un amor inmortal Que me dejara Que me dejara Que me dejara Tendrás con otro Lo que tú quieras Menos amor En la cabilla Juraste amarme Toda la vida Y un amor inmortal El Señor El Señor Fuera Representando La ley De Dios Yo la sentencia De estar unidos Hasta la muerte Y ahora te atreves A proponerme Separación Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Por ser pecado No te lo doy Eso sí que no Aprenderados En el escenario Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Por ser pecado Yo te lo doy A verles amigos Vamos a complacer A la raza Que la estaba indicando Con mucho, mucho cariño Vamos a enviarle Esta siguiente selección musical Que sabemos que la raza La estaba esperando Para cantar Para bailar Y recordar Junto con unos servidores En esta noche ¡Ahí! Con los melodías de colección Para ti A trillera Me cuesta Me cuesta Me cuesta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos A vivir Algo importante Me temo que lo suyo Es un error Es un error Pues voy Desde hace tiempo Sin amor El último que tuve Llorando sin poderme la olvidar Gostándome la piel En recordar Sucuramente tú Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Sea verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo Usted Me cuenta Que hasta le rude Que no se fuera Sin primavera Y beso a Dios Dejo a mi corazón Sin primavera Llegando de ahí Por ahí Y barba Llorando Sin poderme la olvidar Gostándome la piel Gostándome la piel En recordar Gostándome la piel Sucuramente tú Perdón No la quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuenta Si a verdad Lamento Contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo De los temas De colección Los estamos indicando Con mucho gusto Amnesia Por ahí Por la raza Tengo la piel No la recuerdo La recuerdo De los temas De los temas Gracias.